A propósito, que se habla de matrícula en las diferentes universidades públicas, estudiantes liberados políticos, se les ha negado el reintegro, tal es el caso del líder estudiantil Rodrigo Espinosa. Estamos en la valoración de eso, aunque ya hay casos de estudiantes escarcelados, o no solo escarcelados, sino manifestantes que estuvieron activamente en las protestas, donde ya se les han negado las matrículas. Algunos han sido expulsados y al otro solo no se les quiere reconocer como alumnos activos. A pesar de que algunos tenemos la justificación y pagamos al corriente lo que fueron las matrículas para mantenernos alumnos activos, ahora el momento es que les están negando las matrículas. No vemos viable, por lo menos lo que son ahorita para los estudiantes que ya fueron expulsados o que se les están negando, ya que en algunas otras universidades no se les está dando lo que es la convalidación de las clases. Y es nuevamente volver a iniciar desde cero su carrera. Hay algunos estudiantes donde ya estaban solo para sacar y tramitar el título universitario y debido a las protestas, en manera de represión se les ha negado lo que es el trámite ahora. Y solo han sido expulsados y esos han sido estudiantes que se han logrado, algunos, incorporar nuevamente a algunas universidades donde les han abierto las puertas. Pero lamentablemente han estado que iniciar desde cero. Espinosa antes de la crisis social cursaba el tercer año de ingeniería agrícola en la Unirupab. Noticias 12, Darlene Tellez.